Hola que tal gente, bienvenidos a Lens Island, un nuevo juego que acaba justo de salir, así como a mi me encantan los juegos que acaban de salir, que al final me termino quejando que no tienen contenido, pero ese no es el tema. El juego es un survival de mundo abierto, tipo graf-topia, pero no hay que hablar de ese juego aún. Vamos a darle a jugar, vamos a crear un nuevo mundo, se va a llamar, vale, creamos nuestro mundo, Lens tiene zapatos, no, o definitivamente no, yo creo que definitivamente no. Iniciamos el juego, no tengo absolutamente nada de idea de que va el juego, absolutamente nada, de hecho lo compré y lo jugué, de repente. Ok, ok, que se debe de hacer en este juego. Aquí hay una caja, ok, que es esto, ah tenemos hambre, no se porque pero pues vamos a talar un árbol, que no creo que sea muy necesario para talar un árbol. Ok, pues si que se está tardando. Ok, le dan un logro. Había más vallitas. Parece... Juntas. Vamos pecar esto. ¿Esto qué es? Esto es Clay García Ah, aquí hay construcción Granjas Camas Ok, bueno, vamos a Vamos a hacer una casita Un lugar bonito Se puede correr Se puede dar como una muestra Yo llevo un buen rato Explorando y no No encuentro nada realmente Ok, vamos a Buscar un lugar para hacer Una casita Un lugar que esté bonito Voy a hacer mi casa Vamos a talabrir los árboles y hacerla Justo en este lugar También Tengo unos piernas Estas flores rojas las juntan Piedra Luzca Ok Ok Necesito piedra Esa piedra Esa piedra Esa piedra Si ¿Esto es un monstruo? Y ¿Y cuál es la piedra? ¿Esta es piedra? Si, esta es piedra Ok Creo que con esto es suficiente Ya, ya me perdí Ya no sé dónde Iba a ser mi casa No, aquí no es Esto es como una búsqueda Uy, uy, uy Ojo, que aquí abajo Y como ¡Vualo! A ver No se puede hacer nada Al parecer Nomás se puede ver Oh, aquí hay una cueva ¿Me meto a la cueva? Por supuesto que nos vamos a meter Ojo Las cuevas antiguas Que buenos gráficos Hostia, que buenos los gráficos Oh, sí Piedra normal Muy bien Ah, piezas Piezas de metal ¿Cómo se llaman? Metal salvaje Ok, muy bien Necesito esto Para hacer Para hacer El cofre Para hacer la mesa ¿Esto lo puedo encender? Ah, con carbón Bueno No, no lo voy a encender Ah, por aquí hay un puente Pero Tengo que reparar el puente Si o si Ah Que puedo dashear A ver Ah, ok Que puedo dashear Mientras salto A ver Oh, es verdad Ok Se escucha Una cascada Ojo Una araña Ojo Nuestro Ojo Nuestros primeros enemigos A ver Esa cosa se ve fuerte A ver Ay Ay Se puede golpear Y dashear Murió Murió la arañita Si La cosa esa rara Y me da Algo Esencia oscura Muy bien Puedo cambiar los controles No, no puedo Lo destruí Comer me regenerará Quizás sí Pero pues No tengo comida Ok Esto Esto es malo Aquí se está poniendo Peligrosa la cosa Aquí se está Que me volví a caer Vale Ya Ya Suficiente Nos vamos Estoy Estoy a 8 de vida Si me golpe De hecho Me quitan 8 Estos enemigos Me voy Me voy Si es que Si es que Me voy Ajar ¿Primero? No. Ok. Ok, ok. Esto se ve... La construcción se ve más compleja de lo que parece. Quiero hacer un... Casa... A ver. Justo en donde estoy. Así que me voy a mover un poco. Y vamos a... Así. Aquí quiero hacer la casa. A ver. Una entrada. Así. Me gustan. Así me gustan. Lo puedo construir aquí. Bueno. Vamos a hacer esto así. Así. A ver. Quiero... Quiero... Vale. Pinta bien. Y... Vamos a hacer la puerta... De... De este... De este lado. Se puede romper la cámara. Se puede romper la cámara. No se puede romper la de este lado de la puerta. Acá. Y... Pues a empezar a construir pareces. Puedo hacer unas ventanas... No se si... 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 La puerta... No se abre o que? Es que creo que hay diferencia de... Por eso no se abre. A ver. Si. No se abre. Vamos a construir... Real... Me estoy liando. Vale. Creo que lo hice bien. Si. Vale. Muy bien. Usa... Me estoy liando. Vale. Ya está. Voy a poner... Una ventana aquí. Ay... Cuesta cristal. Ay... Y madera. Vale. Ya no tengo madera. Ahora me perdí un poco Ya no recuerdo dónde estaba mi casa Empezamos a construir A ver Quiero paredes Paredes, paredes, paredes Paredes, paredes Paredes, paredes Más paredes, ok Pues Y una ventana Paredes y una ventana No sé por qué se ocupa cristal para la ventana Si ni siquiera hay un cristal ahí Yo no voy a Yo no voy a preguntar Esto, esto qué es Esto, clay, ah ok Se ocupa silla para poder hacer los techos Muy bien entonces Qué hay de muebles y ese tipo de cosas Ok Al parecer hay variedad de muebles Vamos a construir esto Esto es lo primordial 50 de madera Y yo que creía que ya tenía toda la mueble necesaria Aunque me hizo daño ahí Me hizo daño que me cayó el árbol Se supone que me cayó el árbol encima o algo Y lo pisé Me astille Vamos a construir el work bridge Este Como lo cogieron Así Vamos a ponerlo aquí en esta esquinita O Sí, aquí No Sí, aquí Aquí en esta esquinita Vale ¿Qué se puede hacer aquí? Aquí Aquí viene lo bueno Aquí ya se pueden crear armas ¿Qué es esto? O sea que si Juntas todo esto Te da esto O O eso es lo que tengo entendido Ok Se ve un juego Se ve un juego amplio Más Más construcciones Muebles Refinería Horno Armas Ok Aquí ya empieza Ya empieza lo bueno Y aquí ya Ya estamos viendo Lo interesante Una Una Guadaña Ok Ok Bueno Ah Se puede subir aparte A nivel 2 Y desbloquear Nuevas cosas Supongo Ok 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 Bueno Pues parece Por si hacer un buen juego A larga Puede que me de para Para más Para más Contenido Entonces bueno Supongo que aquí voy a ir dejando Este primer capítulo Bueno Realmente no voy a hacer serie O no sé Mi idea principal es subir un video De De Varios juegos Pero no hacer serie De uno en específico Pero bueno Siempre voy a hacer lo mismo En cada uno de los videos Si parece Gustarle a la gente Pues haré otro Haré serie Haré un poco otro capítulo Aunque Hasta Aunque a esta altura Del video Este Nomás una persona Pues bueno Te estoy hablando a ti Si Si quieres serie Comenta Que quieres serie Y lo hago Entonces bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Y Nos vemos